Jack Richer. Es como un fantasma. Sirvió en la policía militar. Un investigador brillante. Y un buscabroncas. De pronto, hace dos años, desapareció. A este tío no lo encuentras a menos que él quiera. Disculpe, señor. Un tal Jack Richer quiere verle. ¿Puedo ayudarme? James Barr. ¿Dice que mató a cinco personas? No creo que fuera él. ¿Qué estás insinuando? Fue una trampa. ¿Y qué hace un poli militar? Lo mismo que usted. Con una pequeña diferencia. Todos los sospechosos eran profesionales. ¿Qué buscamos? La verdad. El soldado está haciendo preguntas que nadie más arrea. Trae a la abogada. ¿Helen? No. ¿Estás herida? ¿Sabes cómo funciona esto? ¿Crees que soy un héroe? No, no lo soy. Toda tuya. Pensando en lo mejor. Prefiero matarte. Quieren que huya. Pero acabaré con esto. Está oxidado, señor Richer. No tengo nada que perder. Y si eres listo, eso asusta. No le importa la ley. No le importan las pruebas. Solo le importa lo que está bien. ¡Salga del coche! ¡Verdad! 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 No le importan las pruebas. ¡Gracias!